Y vamos y más y más, vamos a la audición y que ustedes se inviertan Al ritmo de los barrios Bienvenidos hoy Y esta noche, ahora sí, llegó el show Pania Bienvenidos hoy, suavecito Suavecito Pania, 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 Pania Bienvenidos hoy, buenas noches Y que ustedes se diviertan De ser Pania Pania Primer aniversario Ángeles Y su amigo sacra de esto Bienvenidos hoy Para el 97 Para proteger el Vigilabranca Para el 8 El punto de los dueños de Diego Chivo Chivo Toda la vida Pania Ahora Y esta Bienvenidos hoy Para el famoso Fabi Choco jugoso Ahora Y esta noche Sonido Pania Sonido Pérgis Sonido bailarín Para el cuadrito de la banda De canipas Sin labios Sin por pie El médico Con los dueños de los barrios Lucha Son Para los chiquitos Los famosos canarios Toda la vida Pania Son hileros Bienvenidos hoy Ahora Para Ya les van a Si no les gusta Un Para los chiquitos Con los chiquitos Y con las vidas 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 ¡Somos vagos, qué, 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 qué! Somos vagos, qué, 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 qué! Esos, Heridas y Reyes Bailando con las morras Las familias envías bien peor Son 노ancholos, bichas Son nigeros Esa noche No lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. No lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. No lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. No lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. No lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. No lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. No lo escucho, no lo escucho. No lo escucho, no lo escucho. No lo escucho.